El próximo lunes vence el plazo fijado por el Instituto Nacional Electoral para el registro final de candidatos a diputaciones federales. Y no todos los partidos políticos han definido sus posiciones, como es el caso de Morena, quien ha reservado hasta el último momento los 10 primeros lugares. En San Luis Potosí, el PRI decidió que en su distribución de las candidaturas plurinominales apareciera Freinea, Suara y Arzabal, en el quinto lugar por la segunda circunscripción plurinominal. De acuerdo con la lista emitida, tendrá como suplente a Norma Elizabeth Parra Martínez. En Morena, después de un proceso de insaculación, destacó la selección de seis perfiles potosinos, cuatro mujeres y dos hombres, Briseida García Antonio, Rosa Esther Peñasoto, Araceli García Antonio y Jessica Martínez Ramírez. Asimismo, Arturo Medina Hernández y Rafael Narváez Rocha. En Morena existen candidatos que siguen esperando ser notificados, entre ellos la diputada Marita Hernández Correa, quien dijo que el lunes le avisarán si procedió su solicitud a la candidatura para la Diputación Federal. Yo estoy participando en la convocatoria interna de Morena para la Diputación Federal. No he sido notificada, no me han hablado en ninguno de los aspectos, pues entonces más bien hay una nueva fecha que nos dijeron que se iba a resolver el 29. Por el PAN, las y los candidatos a Diputados Federales de San Luis Potosí en los distritos acordados con la coalición, con el PRI y PRD, son el diputado local José Antonio Zapata Meraz al quinto distrito, Karina Benavides en el sexto distrito y Marcelino Rivera en el séptimo, por lo que buscará la reelección. En la lista de mujeres para diputadas plurinomenales se colocó a Rosa Esmeraldo Carrillo Rodríguez, mientras que Javier Azora Zúñiga fue aprobado por unanimidad de la comisión, pero aún no definen su posición en la lista. La exdiputada local panista, Sonia Mendoza Díaz, encabeza la lista plurinomenal de candidatos a Diputados Federales por el Verde Ecologista, mientras que en segundo lugar aparece el exlegislador local J. Guadalupe Torres. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.